¡Mamacitas y baby girls! ¿Cómo están? ¡Soy una mariposa! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video, nos hacemos pasar sin internet 4 criminales neón Eso suena interesante Pero antes de continuar con este video, suscríbete al canal, deja tu nuevo saludo y me gusta Ya que tenemos a unos invitados super que mega especiales Bueno, no, no, no es así el título El día de hoy, cracks, Craig me invitó a su video, sí, a grabar de los criminales en internet ¡Qué agradable sujeto! Pues, yo aproveché grabando Obviamente, lo pedí permiso a Craig para subir este video Compa, si llegamos a 100 mil me gustas, que probablemente no lo voy a lograr Pero, el que persevera alcanza, invito a Craig a jugar una partidita o a un PVP Así que nada chicos, veas en este video hasta el final porque también apareció un youtuber que ustedes ya conocen Ese ratón, cracks, que me cae re mal Pinche vato, que fue la chingada Así que nada, sigan viendo ¿Qué pasa? ¿Y cómo están? Ya nos encontramos por aquí con los tres youtubers Y a mi lado izquierdo tenemos a Platanito Bebé ¿Qué emo compas? ¿Cómo están cracks? Oh, ok, ya los extrañamos Por acá y también a mi lado derecho tenemos a Kisbrot Y mamacitas y baby girls, ¿cómo están? Saluditos chicos, soy Kisbrot, el caso mamacitas Uy, esto se va a poner bueno, eh Y por último tenemos a la Mara también Buenas, buenas Te amo Listo, entonces nosotros vamos a estar haciendo Bueno, si ustedes me desean ayudar Vamos a estar haciendo el reto de Hacernos pasar sin internet en duelo de espadras Pero con el nuevo traje que es el El Criminal León No puede ser tan fachero, no puede, no puede ¿Están preparados o no? Claro que sí ¡Hala, bestia compa! ¿Sí que nos vas a meter en graves problemas? No, no creo, no creo Yo creo que como ustedes son unos cracks Va a salir bien todo Así que bueno, empecemos con el video Que comienza el caos, que comienza la destrucción Y listo mis cracks Ya nos encontramos por aquí en la partida de duelo de escuadras Con los chicos Y pues bueno, lo vamos a hacer Ustedes ya saben lo que tenemos que hacer Nos vamos a quedar sin internet Las tres primeras rondas Y la última Empezaremos a remontar de lo más insano posible ¡Sí, señor! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, se viene! ¡Ajito que se viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, está haciendo emoto de corazón! ¡Mira, mira! ¡Es mamacita! ¡No, me bajaron! ¡Uy! ¡Nice! ¡Y esas tóxicas! ¡No, no! ¡Son tóxicas, son tóxicas! ¡Mira, mira! ¡Ibana! ¡Ojo! ¡Esto se puede poner bueno! ¡Se va a poner interesante! ¿Y las cree que si nos hacen emotes, vamos de una? Voy a enterrarlos a todos Dale, dale Por lo menos la primera ronda, al parecer, no nos hicieron emote Esperemos las demás tampoco ¡Uy! Yo digo, mejor ya irnos a batalla, Craig ¡Vámonos! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Te veo bastante insanity, ¿no? Vamos a ver si en la tercera ronda Vamos a ver ¡Tranquil te haces! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué tal si hacemos algo? Ya que se están moviendo bastante Mejor Vamos a hacer la fogata en el medio ¡Venga, venga, venga! ¡Ajústense si pueden ajustarse! ¡No! ¡Nos descubrieron! ¡No! ¡No! ¡Y la mara flotando! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Nos mandaron a mimer! ¡Sale la madre! ¡Bueno, mira, mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Insano! ¡Insano, insano, insano! Se ve que la insanidad lo tiene en la pesca En la sangre ¡Listo! ¡Tenemos la última rondita para perder! Porque luego de esto, empezará la remontada ¡Perfecto! ¡Pilas, Platanito! ¡Tú eres hacker! ¡Pilas, compas! ¡Escúchame algo! ¡Somos viejos tiempos! ¡Escúchame algo! ¡Vamos a hacer... En esta ronda vamos a caminar Con el arma en la mano Así como botzitos ¡Vengan, vengan todos! ¡Vamos a ir por la izquierda! ¡Sigan, sigan! Yo voy al final Yo voy al final Para verlos ustedes ¿Eso? ¿Vamos todos en fila? ¡Esta es una mamada esto, güey! ¡Hey, Kidro! ¡No corras! ¡No estoy corriendo! ¡Ve! ¡Ah, cierto! ¡Aquí eres un bot! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uno anda por allá! ¡No! ¡Lo mandaron a Platanito! ¡También a ti! ¡Oh, me lo pisaron! ¡Ay! ¡No se le hagan la mara! ¡No! ¡Y nos mandaron de nuevo! ¡Ve ya no! Que conozcan nuestra furia ¡Listo! Llegó el momento De que ustedes querían Empezar a remontar Así que agarren Sus mejores armas ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Se dan cuenta Como que brilla El criminal más, eh? Como que Los veo más brillosos De ustedes No sé si ustedes también ¡Sí, sí, sí! Es como un neón rojo ¡Uy! ¡Véndase, véndase! ¡Vamos, vamos! ¡Están pegando todo rojo, hermano! ¡Oye, Dios! ¡La bestia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que a uno, no! ¡Ay, no! ¡Mantaron a mara! ¡Hijos de put! ¡Toma! ¡Uy! ¡Puss! ¡Mate, Max! ¡Mate, Max! ¡Mate, Max! ¡Mate, Max! ¡Mate, Max! ¡Mate, Max! ¡No me roben! ¿Dónde está el último? ¡Seguro está escondido! ¡Es un miedoso! ¡Cobarde! A ver, mira, aquí está el último ¡Aquí está! ¡Sí, le dio un muerto! ¡Valió madre! ¡Curan a la mara, eh! ¡Curan a la mara porque es la única chica que tenemos aquí! ¡Y yo creo que la están buscando a ella! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡La mara me la pude! ¡Es que Krek tiene los... ¡Uy! ¡Acá hay una! ¡Ay! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Mira por acá tenemos al último! ¡Más sincero! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Mátanlo, Platanito! ¡Uy! ¡Buena! ¡Vaya, qué chicos tan rudos! ¡Ey, Krek! Una pregunta súper que mega, eh... No sé, curiosa para mí ¡Hablámelo, comentámelo, conversámelo! Quiero preguntarte qué tal te pareció este criminal, ¿sabes? Es algo... Bueno, ya algo repetitivo Pero además que le agregaron algo ¿Qué te parece, crack? ¡Oh! En realidad, este criminal sí me hizo muy llamativo Porque como que cambia de color Eso fue lo más impresionante Porque cuando lo vi yo, dije ¿Qué? Me quedé como ¿What the fuck? ¿Esto es real? Eh, pues le doy un 10 de 10 Aunque no estoy seguro Si cambiarme de criminal Y dejar a mi criminal ¡Ven! ¡Oh! ¡Qué le mató! ¡Madre, qué mató! ¡Me cayó la caja, compa! ¡Ay, no! ¿Qué escuchaba el crack? ¡Me cae la caja, compa! ¡Tenías, qué sé tú, pelín! ¡Tenía que ser el chavo del 8! A ver, ¿y cuánto le das de puntaje a este criminal, Mara? No sé Todavía no me convence, eh ¿Ya? ¿Cómo que no? Es que siempre me dicen que parezco hacker Que traigo textura ¡Ah! ¿Y a Platanito, qué tal le pareció a este criminal? ¿Vas a dejar el criminal amarillo o qué? Estoy muy bacherito Pero yo no ocupo mucho en amarillo ¿Cómo que no lo cambiaría? ¡No, ni merga! Platanito, ¿sabes cuál te quedaría mejor? ¿Cuál? Ese crack, el rojo, porque ya sos medio maduro ¡Buen chiste! ¿Sí? Fue bueno Estamos en la última ronda Debemos ganar esto de una vez ¡Acabemos con esto! ¡Venga arriba! ¡Uno se tiró! ¡Una puncita! ¡Toma! Vamos, quedan dos, quedan dos El que tenga menos kills es huevo podrido ¡Oh, a ver, ¿quién tiene menos kills hasta ahora? ¡Qué, bro! ¡Tú mismo! ¡Tú mismo! ¡Qué, vayas! Creo que el estafador resultó estafado ¡No quiero ser huevo podrido, por favor! ¡Yo no te voy a dejar que lo mates! ¡No! ¡La mano! ¡Ay! ¡Para, ¿por qué lo hiciste? ¡Eso era mío! ¡Ay! ¡Eso era mío! Crick, tú eres buen amigo ¡Sóbrame ese, porfa! A ver, vente, vente ¡Te lo regalo, te lo regalo! ¡Te lo regalo! ¡No, la Mara, de nuevo! ¡Oyeme, no es un abuso esto! ¡Dónde está, dónde está! ¡Uy, ya viene el último! ¡Ajá, me desquité, Mara! ¡Apollo, apoyo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo! ¡Ey, se salve! ¡Remátenlo, remátenlo, remátenlo! ¡Uy, se paró, loco! ¡No, mami! ¡No! ¡No, la misión! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ey! ¡Compas! ¡Frix! ¡Hala, madre! ¡Apuños, apuños, apuños! ¡No hagan trampa! ¡No, compas! ¡Hala, viste, Smoky! ¡Por poco y perdemos esto! ¡Estuvo cerca! ¡Listo, mis cracks! ¡Ya nos encontramos por aquí nuevamente! ¡Haciéndonos pasar sin internet! ¡Y chicos, ustedes creen que esta partida va a ser más fácil o más difícil! ¡Hala, gracias, señor, carnal! ¿No ves que no tenemos internet? ¡Hala, mami! ¡Sí es cierto! ¡Mira, mira! ¡Se le fue el internet, platanito! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Se le fue el internet! ¡Uy, se viene! ¡Uy! ¡Ya estoy aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡Di que peluca sape! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Era el verdadero? ¿Quién sabe? ¡Ey, qué lojito! ¡Ah! ¡No le andan haciendo la muera! ¡Mira! ¡Perdón, que loco! ¡No! ¡Uy! ¡Me mató la zona, bro! ¡Y nos reventaron! ¡Ey, Crick! ¿Te diste cuenta? ¡Sí, sí me di cuenta! ¡Dice el peluca! ¿Será el peluca el verdadero o será el falso, bro? ¡No! Crick, te voy a hacer una pregunta. Respóndeme con la verdad. Yo vi la publicación en Instagram que necesitaba a los criminales y yo entré de una. ¡Pero no la borraste! ¡No! ¡Me olvidé borrar la publicación, bro! Seguramente esa fue la pista que utilizó para entrar y emparejar con nosotros. ¡No, Crack! ¡La falla! ¡Siempre me hacía eso! ¡Qué hijo de perra! A ver, vamos a ver qué hacen. ¡Mira, mira por aquí está uno de un criminal amarillo! ¡Ese man es un pochino! ¡Pero era pochino degenerado! ¡Oh, la bestia! ¡Hay un platanito, miren! ¡No, pero él no te gana! ¡No! ¡Me está copiando! ¡La bestia! ¡Uy, ahí viene, ahí viene el terminal! ¡Ahí viene el criminal haciendo emotes! ¡¿Qué hizo?! ¡Uy, lo bajé, lo bajé! ¡Se lo merece! ¡Re-remoto! ¡Re-remátalo! ¡Sí, remátalo! ¡Re-remátalo, remátalo! ¡Oh! ¡Re-remátalo! ¡A la madre! ¡No! Estuvimos cerca de rematarlo. ¡Se salvaste de mí, maldito! Parece que andan un poco tóxicos esos men. Están haciendo una emotiza y cosas que no sabemos qué son. Pero, ¿qué tal si empezamos a remontar desde ahorita? Yo creo que de una vez, bro. Sin perder tiempo. Agarren sus mejores armas. ¡Y vámonos a la guerra! ¡Vamos, muchachos! ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Váganse, Quinsaneris! Porque esto no se puede quedar así, ¿eh? ¡Ay, se vende! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuidén a la Mara! ¡Cuidén a la Mara! ¡Cuidén a la Mara! ¡Por qué le andan haciendo todo eso! ¡Toma, platadito, manco! ¡Buena! ¡No, ¿de dónde? ¡A la bestia, bro! ¡Me tumbaron! ¡Atanito, ayuda! ¡Vamos! ¡Ey, click! ¡Uy, buena, bajé uno! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¿Ya te montaron tres? ¡Para que te pierdas! ¡Vale, todo, le! ¡A poco! ¡Ey, aquí está, platadito! ¡Qué asqueroso! ¡Uy, lo curaron, platadito, loco! ¡A la bestia, platadito! ¡Dale, te cu... ¡Ay, no puede ser! ¡Pinche madre! ¡La Mara, la Mara, se la arriba! ¡Vamos, Mara! ¡Puedes lograrlo! ¡Ey, platadito, está acá de... ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡No, a la bestia! ¡Eso fue increíble! ¡Queda uno, queda uno! ¡Lo escucho! ¿Qué escucho? ¡Ale, lo tienes abajo! ¡¿Qué hizo?! ¡Uy! ¡Mira, me mortiza! ¡Me mortiza! ¡Me mortiza! ¡Ojito que está insana, la Mara! ¡A la debo! Y de hecho, compa, se lo merecen, ya que entraron solo a arruinar el video. ¡Sí, es cierto, eh! Nos están arruinando el video, pero vamos a ver. Creo que no van a poder porque nosotros nos vamos a poner más insanos. ¡Claro, Kairi! ¡Mira, mira, por acá nos tenemos! ¡Cuidado, no tengo perros, eh! ¡Llatanito! ¡No! ¡La bestia! ¡No, va claro, va a mi hermano! ¡Nadie, baja a mi hermano! ¡Le voy a dar en toda su madre! ¡Estoy súper tocado! ¡Toma! ¡Uh, platanito, buena! ¡Venga, mi! ¡Esa es! ¡Ah, no, no, no! ¡No, ya vale madre! ¡La madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! Si nos ganan ahorita, esta ronda ya se acaba, ¿verdad? ¡Ah, sí es cierto, loco! ¡No! ¡Nos mamás tenemos una oportunidad! ¡Tenemos que hacerla en esta, chicas! ¡A partir, madre! ¡Listro! ¡El peluca, aquí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, no me bajaron! ¡Dale, Krik, tú puedes! ¡Buenísimo! ¡Dale! ¡Dale, Krik! ¡Uh! ¡Buena, compa! ¡Nadie se mete conmigo! ¡No te cambies el criminal, porfa! ¡Que el verde te queda súper estupendo! ¿Tú crees? Bueno, voy a pensarlo, aunque no creo que me cambie en realidad, porque el criminal es mi favorito. Es más, si llega a un millón de me gustas, Krik se cambia de criminal a este de aquí, ¡Pilas! No creo que pase, pero bueno, vamos a ver. ¡Ya veremos! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Uy, buena, 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 buena! ¡Oh, me están lanzando granadas! ¡Ay, marica! ¡Una, me voy aquí! ¡Una, me voy aquí otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Plátano! ¡El plátano! ¡Ah! ¡Levanten a mi hermano! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, plátano! ¡Venga, plátano! ¡Venga, plátano! ¡Listo, listo, listo! ¡Tercera rondita! Creo que vamos bien. ¡Vamos muy bien! Si ganamos esta, ganaremos toda la partida. No confíes en el peluca, Krik. Ese man siempre es ratón. ¡Qué asco, de verdad! Sí, es cierto, peluca. O nos debe una ya, nos debe otra de las que nos ha hecho. Es un traicionero y ese man no sé cómo le hace para emparejar. ¡Es un misterio! Y no como que la técnica, bro, no sé cómo hace, pero... ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotras pudimos! ¡Hora de poner fin a esta partida! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se metió, se metió! ¡Vamos el plátano, loco! ¡Vamos! ¡Me voy a subir al segundo piso! ¡El segundo piso! ¡No, no, 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 no! ¡La bestia! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde me va tú! ¡No puede ser, Craig! ¡Oh, depende de ti! Esto se pone rudo. Tranquilos, yo tengo que solucionar. Así se habla. Ya lo oyeron. ¡Démen sus propuestas! ¡Démen sus propuestas! ¡Uy, mejor te voy a narrar! ¡Ah, Craig! ¡Se metió! ¡Te chingaron! ¡Ya, compas! ¡No puede ser! ¡Le arruinaron el video a Craig! ¡Ese peluca es un ratón, cracks! ¿Ya vieron? ¡Es que eso es lo que me enoja! ¡Siempre peluca! ¡Ah, aquí están invitando a Craig! ¡Listo, mis cracks! ¡Una vez de aquí afuera, bro! ¿Será que salimos de dudas? A ver si es el peluca o no. ¿Qué es lo que tú crees? Dale, compa. No sabría decirte. Lo que pasa es que hay varios youtubers que también se hacen pasar así. A ver, déjame ver si lo tengo. De hecho, no, no sé si está en línea. No sé si irá a él. ¿Ustedes lo tienen? A ver si le salen residentes, no sé. No, 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 no. La última vez que... A mí me sale, a mí me sale. ¡Invítenme esa peluca! A ver, invítelo. Sí, obvio. Lo tenía en el piso. A ver, invítelo a ver. Bye. Ahí está. ¡Ey! ¿Pero qué pasó, manco? ¡Oh! O sea que tú eres, crack. Uy, no. Yo vi que Samara me estaba haciendo emotísima y me enojé. No aguantan. No, no se aguantaron igual. Uy, ¿cómo que no aguantan? Si el Kidbro es mi hijo. ¡Ni un brillo, pelado! ¿Cómo que ni un brillo y te pongo a respetar cuando quieras, pelagazo? No aguantas, compa, no aguantas. Te mando al Craig, mi Pitbull. No, güey. Tiene que sacar a que lo defienda. O pararte vos, pues, que te estallo. Si es que te acabo. ¿Qué pasa, Craig? No lo aguantaron, pues. Tirando unos videítos en la cara. No, ni un brillo. Ustedes no nos pudieron arruinar el video. Ah, papi. Yo no sé si usted vaya a subir eso. Eso ya le quedó bien arruinado, viejo. ¡Desgraciado! Ni un brillito. Si las malas lo tenía en el suelo a todos. Cuando quiera, pepe, pa' estallarlos ya. Los de mi clan están que de los lambe. ¿Qué dicen? Te tengo uno durísimo, Craig. Te vas a estallar la cabeza. Ah, sí. Pues ya lo veremos. ¿Se van a cagar o qué? No, no, dale sin miedo. A ver, créame esa sala. Que yo te voy a dar durísimo con los mismos que te jugamos. Para que veas nomás. Espera, espera. Uy, Craig. Mira, tengo manchadas mi gotas. No, güey. Tiene que echarte gotas porque es un manco. Cómprate unas manos. Necesito alguien que me las limpie. El peluco ahorita te las limpie en la sala. Créame esa sala de una vez, bro. Bueno, Craig. Párate duro porque creo que hoy es tu fin. De una, de una. ¡Prendió esta mierda! Ok, Craig. Vamos a darle piso. No se te va el internet, ¿verdad, Craig? ¡Ay, mierda! ¡Vamos! Ok, chicos. Mira, mira, está el peluco sin internet. Lo lo maté. ¿De dónde motiza? Se le fue el internet al peluco. ¿A ver si es el platanito? ¿Es el platanito, güey? ¡Ay, mara! ¿Se quiere matar? ¿Cuánto trae? ¡Ay, me quiere matar! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Ay, mira! ¡Ah, es el platanito falso! Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, compa? Espérate, espérate. ¿Cómo ha hecho tiempo? ¡Ey, déjela! ¡Buena, buena, buena! Buenísima. ¡Ay, voy a pisarla! ¡Uh, le pisé, le pisé al peluca! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Ey, sincera! ¡Uno al piso! ¡Va a salir por el otro lado! Ahora sí, vamos a hacer el trato o el reto del día. El que haga menos kills. Tiene que cantar el bebito fiu-fiu. ¡Lobo! ¡No, no, no, no! ¡Que cante el bebito fiu-fiu! Dale, dale, aceptamos, aceptamos. Para, disculpa, cantar el bebito fiu-fiu. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Quiero ver a la Mara cantando el bebito fiu-fiu. ¡Ayúdenme! ¡Ey, el peluca me bajó! ¡Ibana! Eres un hijo de perra. Y arrancamos con esta partida que tenemos al Krek Insanity. Comienza a pegar esos rojos insanos. ¡Ay, ay, ay! Dijo mi tío cuando me estaba dando. ¡Uy! Comienza a saltar como un conejillo de India. ¡Ay, no, no, no! Pásame el macro ahí, Krek. No puede ser, me curaron el peluca. Ok. ¿Tú tranquilo? ¡No! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser de transportor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me muero! ¡Ya lo tomé, te lo tomé! ¡Buena! ¡Ey! ¡Tumbe! ¡Tumbe! ¡Tumbe a uno! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo lo tomaron? ¡No dejes solo a la Mara, porfa! No, tranquilo, yo puedo sola. ¡A la bestia! No, mejor déjala ir. ¡A la bestia! ¡No, ya! ¡Está alto, está! ¿Qué tú puedes? Bueno, revivime y yo lo mato. Insisto, abrochándolo. La Mara, yo puedo sola. Tres minutos después. ¡A la bestia, platadito! Mira, que tenemos una kill y una kill. Párate más duro, yo también. ¡Yo me encargo de esto! ¿Y yo me puse un super protegido? ¡Oh, buena! ¡Bajé, platadito, fake! ¡Emote, emote! ¡Ja, ja, ja! ¡Manco! ¡A la bestia, mis cracks! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ese man se encerró! ¡No la borro! ¡¿Quién es este man? ¡El peluca! ¡El peluca! ¡Bajé al peluca! ¡Peluca! ¡Ya viste! ¡Limpiando mis botas! ¡Lo que te dije! ¡Eso, peluca! ¡Limpio mis botas! ¡Pieras! ¡Debilucho! ¡Mira, no! ¿Lo viste? ¡No! ¡Mira, peluca! ¡No hace nada! ¡Eres mí, Fupiu! ¡Se encerró! ¡Ese man es un gallín, el peluca! ¡Completísimamente! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡El equipo es Dinamita! ¡Aaah! ¡Se encerró ese! ¡No! ¡Ay, nos van a remontar, no creo! ¡Uh! ¡Para un niño! ¡Muy bien! ¡Me dio pipí! ¡Dónde está, su compa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuera! No, no sabes No, 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 no estoy lista No estoy lista Si te la rifas Si te lo matas a todos Te recargo Dos mil diamantes ¿Cuánto? ¡Veintidós mil! ¡A la bestia! ¡Ahora sí! ¡Qué oferta! ¿La reja me activa a la otra? ¡Veintidós diamantes! ¡Dale crack! ¡Tú puedes! ¡Si quieres estos diamantes! ¿Listo? Imagínate que se la haga No, me quedaron en la ruina yo ¡Ojo! ¡Ojo! Parece que me estoy... ¡Cuidado! ¡No! Bueno, te perdiste los diamantes, crack ¿Ya vieron cracks? El peluca es una nenita Solo lanzando granadas, cracks Es que eso, eso les decía, cracks El compa Necesita un lacito en su cabeza Que es una niña ¡Estoy una mariposa! Vale, te ofrezco la misma cantidad Dos mil diamantes Si logras matarlos La vi, ya me matan Acaba con el platanito primero ¡No! Lo intento No puedo ¡Ay! ¡No! Hice todo lo que podía Lo intento ¡Sí! ¡Este! ¡Uy! ¡Ey! ¡Me agarró! ¡Está aquí conmigo! ¡Platanito! ¡Eso! ¡Cúrame, cúrame! ¡Emotiza! ¡Cúrame! ¡Emotiza! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Ese es el peluca, ¿verdad? ¡Ese es el peluca, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ese es el peluca, compa! ¡Arlo bestia! ¡La ley 7 en 4! Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver Dale, compas Ganamos la sala Pero lo malo es que me va a tocar Me encantar mi bebito fiu-fiu ¡Y listo, mis cracks! Al final logramos ganar A lo mayor Insanidí del planeta Tierra Contra el peluca y su escuadra Vamos a invitarlo a ver qué nos dice A ver, a ver, al peluca El que decía que nos iba a ganar No, se le fue el internet a mis compañeros A mí me excusa, crack No, que te... ¡Peto! Estamos activos para la reacha cuando quieras Uy, te pongo a la mara y te gana Ah, no, mara Vamos a apostar, pues Usted no aprende, ¿verdad? ¿Ya quieres apostar? Lo que ella quiera de mí le doy Uy, es que me doy con ese tal kit, bro Ese sí estoy es que lo reviento Cha, oilo Detení en el piso, crack Limpiando mis botas Por cierto, el kit, bros, hizo menos kills Entonces tendrá que cumplir el reto De cantar el bebito fiu-fiu Uy, es que me encanta esa canción, ¿cierto? A ver, a ver, ¿qué anda, la bro? A la bestia, pero espérame, tengo que apretarme las pokebolas Cuenten, cuenta regresiva Tres, dos, uno, cero Caramelo de chocolate Empapame así Como un pionono de vitrina Enróllame así No creo La continuación de la canción lo encuentran en el canal de Krek No creo, en el canal de Kidwell, chicos A la madre No pensé cantar mi bebito fiu-fiu Pero ya saben, cracks Dejen su hermoso botón de me gusta Y suscríbete al canal Y también quiero decirles, cracks Que me hagan un favor súper que me haga importante En la descripción de este video Voy a estar dejando un canal de un suscriptor Que en verdad me hizo hasta llorar Compas, ese crack quiere llegar a los 10.000 suscriptores Ya de una, compas Por favor En ustedes está Que sean de buen corazón Que se vayan a suscribir Y dejar un bonito comentario De parte de la familia Kiss Bros Y nada, me despido Bye, bye